¿Qué te dijo la China Suérez? A mí me también, porque se ve que los dos están todo el día llamando a todo el mundo. En vez de ocuparse, no tienen que ocupar, están llamando. Bueno, a mí la China Suérez me llamó bien. Entiendo que también me tiene que hablar bien, porque si no se convierte en una conversación ríspida. De locas, claro. Voy a decir que te odia igual, pero... ¡Oh! ¡Disimuló! Te digo la verdad, por eso lo cuento. ¿Quién no la odia? Todos lo digamos. No, hay mucha gente que me quiere. Se hizo la divina y la copada. Cuando corté, le fui a mirar el Instagram y estaba bloqueada. Ah, te vas bloqueada. ¿Te llama y te bloqueó? Por eso. Bueno, me dijo que me llamaba... No sé cuál de todos está peor acá. Le dije que la entendía, que yo entendía su preocupación por los hijos. Me dijo, así empezó el diálogo. Te llamo de madre a madre, ¿viste? Es muy fuerte el de madre a madre. Ah, no te llamó por los metros robados. Porque acá de los hijos no se habló, no se dijo nada. Lo único que se dijo fue el colegio al que ella fue a ver con Cabré. Obviamente lo decoló. Ah, está enojada por ese. Está enojada por eso. Se dijo, no, dijiste vos, no nos metas a nosotros. Nosotros divinos con la China. Vos fuiste... Vos la pusiste de chorra de metros. Lo recibí yo, lo recibió la producción. ¿La pusiste de chorra de metros? Sí, eso no lo haces. ¿El tema de chorra de metros te dijo algo? Ya me llamó por el colegio. Dijiste cuánto cuesta el colegio. Bueno, eso no porque lo googleás. Yo quería que se dijera que el colegio iban los hijos por una cuestión de seguridad. ¿Por qué no pagan los metros primero? Si vos te metés en los robles, te dice todo cuánto cuesta, la cuota. No entiendo, te aparece por WhatsApp, te llama directamente. Me llama, me aparece por WhatsApp. Hola, aquí la China. Le digo, estoy, ahora no puedo hablar, estoy en el médico. Termino, te aviso. Salí del médico, le dije, llamame. Me llamó, bien. Obviamente, atrás de ese chat que ahí lo miré, yo muchas veces le escribí para pedirle data. Oye, me dijo, sí, ni no, ni blanco ni negro. Es gente que aparece cuando les conviene a ellos. Bueno, me habló muy bien. Me dijo que de madre a madre que el límite eran los hijos. Y a mí me parece que el límite eran los hijos cuando vos te metés con un hijo. Acá no se habló nada morboso de la separación. Dijimos que todos eran buenos padres, que ella era dedicada. ¿Pero hubo algo puntual? No, no, le molesta que se sepa dónde va a vivir el Murray, que lo sabe todo el mundo, porque hay 800 fotos, el terreno de manzanares, vimos de todo. A mí me dijo.